impactante tanto como las anteriores para hacer un repaso rápido de lo que se sabe hasta ahora digo documentado porque todo esto fue presentado con pruebas por el tribunal es lo siguiente hoy lo ratificó el doctor Luciani así como el primer día Lázaro Báez Austral Construcciones eran y son Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en segundo lugar que la maniobra de corrupción fue un plan sistemático que comenzó en el 2003 cuando llegaron a la Casa Rosada y finalizó en el 2015 que Lázaro Báez fue el principal beneficiario de obra pública en la provincia de Santa Cruz y que ese dinero mal habido terminaba en los bolsillos del ex presidente Kirchner y del actual vicepresidenta Cristina Kirchner todo eso con prueba documental que lo ratifica eso desespera a Cristina que ahora les voy a presentar un nuevo hilo de tweets contra los magistrados que ustedes dirán que lo de ayer no es nuevo es permanentemente cada 24 horas Cristina buscando la manera que es una defensa política y además mediática de poner videos tweets fotografías acusando a los jueces por cierta parcialidad mirá lo que publicaba hoy hace algunas horas nada más Cristina respecto del tema del fútbol lo que recién hablábamos con Johnny no fútbol para pocos dice Cristina se acuerdan el papelón de Macri cuando le mostró a Xi Jinping y pone la nota de la nación presidente de China como había hecho un gol en su quinta en los abrojos y luego continúa mostrando quienes integraban ese equipo de fútbol dice si adivinaste al Liverpool el equipo del fiscal Luciani el presidente del tribunal Jiménez Uriburu a quienes recusó y del camarista Llorens en este caso no porque no está participando de la causa el que sobreselló a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan bueno Cristina insiste ¿no? dice Llorens juega de arquero para el Liverpool que es el equipo que integra Luciani habrá tajado ese día ahí el arquero acá el arquero Waldo Wolf dice Dios mío le dio una primicia que Bursaile también es un gran arquero no tan bueno como yo no sabía no sabía pero hemos jugado al fútbol juntos y Alberto Fernández también es arquero lo que tiene Wolf es la humildad la humildad bueno tiene un hijo además que juega muy bien claro claro bueno parece que acá es el tema con los arqueros ¿se habrá dejado hacer el gol? dice si era él seguro que sí del Liverpool salió una de las bandas más importantes de la historia del rock del Liverpool de los abrojos salió la banda de Macri poniendo a todos los jueces que la están juzgando a ella como una banda al servicio de Mauricio Macri y bueno funcionales a ciertos medios de comunicación que también siempre nombra mira para este yo evitaría como decíamos recién con Johnny Alfredo entrar en la discusión si el Liverpool es un equipo de fútbol que funciona hace más de 40 años si los abrojos es un lugar que se utiliza que no es la vivienda de Macri el lugar donde se hacen los torneos me parece que es hacerle el juego a Cristina y correr la discusión la discusión real es esta la que vamos a ver ahora uno de los fragmentos del fiscal Luciano en el día de hoy quien ratificó una vez más lo que ha sido el papelón lo inaceptable de la UIF la unidad de información financiera quien se retiró de la querella y fue a presentarse frente a los fiscales para decir que Cristina debía ser sobreseída lo expresaba así al contrario de la pasiva postura que decidió asumir la UIF frente a los peritos en esas mismas audiencias esta fiscalía aprovechó al máximo cada sesión haciéndole múltiples preguntas aclaratorias a cada uno de los peritos en definitiva eso nos dejó la certeza de que en 5 de las 51 obras peritadas existieron sobreprecios por alrededor de 200 millones de dólares en definitiva de todo esto quiero dejar bien en claro que lo único inentendible, inconsistente y hasta arriesgado no fueron el peritaje ni las metodologías empleadas por los peritos sino más bien la temeraria actitud asumida por la UIF esto es lo que importa, la prueba porque todo lo que estaba diciendo Luciani lo tiene en prueba documental lo mismo que lo que vamos a ver ahora que es lo que presentó en el día de hoy el canal ilegal de pagos cómo funcionaba el circuito para que Lázaro Báez recibiera el dinero lo relevante es que esta maniobra servía para crear un canal preferencial de pago y para dar trámite prioritario en los pagos de los certificados de Lázaro Báez dándole prioridad a ellos por sobre los contratistas u otros contratistas del Estado en definitiva se benefició a Lázaro Báez porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner y era Cristina Fernández y se lo benefició a pesar de que los fondos destinados a la obra pública eran escasos Bueno, me parece que eso es lo más elocuente Lázaro Báez, acaba de decir el fiscal era Néstor Kirchner y Lázaro Báez era Cristina Kirchner yo creo que eso es irrefutable y es lo que desvela hoy a Cristina por eso los tuits permanentes, los videos y la amenaza, ¿no? de salir a la calle ante una eventual condena ¿¡Muchas!